Javier Pasquier, presidente de FECODESA, afirma que hay una expectativa sobre los resultados que habrá de la cosecha de apante que sale en el mes de marzo. En esta temporada es el 55% más que se siembra que en la de primera y de postrera. Hay bastante demanda de frijol a nivel de los países centroamericanos y de Estados Unidos. Entonces, ahorita la siembra de apante se tiene que buscar cómo apoyar para que se siembre la mayor cantidad de área y esto pueda significar asegurar el consumo nacional y poder mantener el ritmo de crecimiento de las exportaciones. Los productores, como no hay señales de mal invierno ni de problemas para este ciclo, pues van a tratar de sembrar la mayor cantidad de área posible y si se consigue apoyo de instituciones de gobierno o otra, pues creo que se va a poder tener una buena cosecha de apante. Ya una buena parte de esta cosecha ya se sembró, entonces esperemos pues que a ver los resultados de la producción. Ahorita el productor, digamos, está sembrando mayoritariamente frijol, un poco de maíz, pero no es muy significativo y está esperando la cosecha del sorgo. Pasquier también manifestó que la pérdida de la cosecha de postrera se vio afectada en un 30%. Para este ciclo se tenía una estimación de un millón y medio de quintales, entonces se vio disminuida en un 30% esa producción, pero claro, lo que existe en producción actualmente es suficiente para el consumo nacional. O sea, nos permite el consumo para los meses de diciembre, enero y febrero. ¿Qué es lo que pasa y por qué está aumentando el precio del frijol? Debido, bueno, primero a que el productor no quería sacar su frijol esperando un mejor precio. Y lo segundo a que el año pasado, en diciembre, se dio un aumento en las exportaciones de frijol. El país en el 2020 exportó alrededor de 115 millones de dólares, es decir, un millón 900 mil quintales, un estimado de un millón 900 mil quintales, lo que significa unos 200 mil quintales más de lo que normalmente se había exportado en el ciclo anterior. Noticias 12, Darlene Tellez.